Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Es mejor, mucho mejor, ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Esta, esta, la boca, esta, la lengua, tienen medida. Amigas, amigos, muchas ocasiones es mejor quedarnos calladitos, no emitir una sola palabra ante una situación que pueda ser después engordosa para nosotros. Por eso, es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Una palabra mal empleada de rato, de rato nos puede pesar y nos vamos a arrepentir de haber hablado lo que no debíamos.